¡Suscríbete al canal! El director Jack había dicho que Galilea Montijo y Andrea Legarreta siempre se interponían en sus notas. Tras dicha declaración Gali utilizó las cámaras de programa para mandarle un mensaje a Café quien al parecer no era feliz, pues mientras la periodista Marta Figueroa dijo que se sentía muy bien en el foro, la conductora mandó la siguiente indirecta. Te amamos mamacita y también un saludo a todos los que no han sido felices aquí, Café como has sufrido mi amor que bárbaro, dijo la presentadora. Cabe mencionar que Café ha sido considerado uno de los periodistas más polémicos del mundo del espectáculo pues no se aguarda nada al momento de dar su opinión sobre un famoso. Por si fuera poco el también conductor salió del programa debido al cambio masivo que hizo su productora Magda Rodríguez a principios de año. En esta nota, Galilea Montijo Alex... ¡Gracias!